La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Manzanares, Rebeca Sánchez Maroto, presentó el reglamento provisional del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, refiriéndose a él como el cumplimiento de una promesa electoral del Partido Popular, pero también la culminación de un objetivo personal al crear un ámbito donde las personas que padecen discapacidad puedan verse representadas. En su discurso, la Edil dijo que se trata de un órgano que nace en Manzanares consensuado entre las asociaciones de personas discapacitadas y la Concejalía de Bienestar Social, con fines y objetivos en pro de la integración y el bienestar. Queremos crear un espacio reglado y físico donde trabajar de forma conjunta, codo con codo, donde tener una referencia para la elaboración de políticas que afecten a la discapacidad. Porque la discapacidad no solo supone un obstáculo para el desarrollo de la persona que la padece, sino que en la mayoría de los casos somos los propios ciudadanos los que dificultamos la integración, generalmente por desconocimiento y desinformación, y en otras ocasiones con prejuicios absurdos que no tienen ninguna justificación. La responsable del Área de Bienestar Social resaltó la importancia del Consejo, ya que pretende integrar a todos los colectivos y asociaciones, dándoles una voz que permita el acercamiento de todos los ciudadanos, que permita romper las barreras de incomprensión y que guiará al Ayuntamiento a tomar decisiones con acierto. En este punto cedió la palabra a José Peinado, Modesto Meca y Sebastián Rodríguez, usuarios del centro ocupacional y de la vivienda tutelada, quienes expresaron lo que es para ellos la discapacidad. Quizás tú mismo tienes una discapacidad, o quizás conoces a alguien que la tenga. La persona con discapacidad podemos tener dificultades para ver, oír, caminar o recordar, pero también tenemos sueños, esperanzas, ilusiones e ideas que deseamos compartir. Rebeca Sánchez Maroto finalizó su intervención mostrando su gratitud a todas las personas y asociaciones que han apoyado el proyecto, como son AFADI, Asociación Española contra el Cáncer, ONCE, Vivienda Tutelada y Madres contra la Droga, Punto 19 y Basida. Asimismo, se dirigió a los usuarios del centro ocupacional para expresarles su agradecimiento por ser ejemplo de vida y fuente de inspiración. El acto, que fue presentado por la redactora y presentadora de Canal 10 Televisión, Rosa María Sanz, continuó con la intervención de Leticia Artalejo de Mora, representante de la Asociación Laborvalía, quien junto con Rebeca Sánchez Maroto y Lorenzo García, usuario del centro ocupacional, hizo entrega del decálogo de principios y derechos de las personas con discapacidad a Eduardo Rodríguez, gerente de la empresa Eurodego, por su contribución a la integración laboral. Para que entendáis un poco el reconocimiento, quería que, bueno, pues que es un decálogo de principios, que recoge 10 principios que recogen los derechos de las personas con discapacidad, de la Convención de Nueva York, que ha supuesto un tratado, el primer tratado del siglo XXI, de los derechos que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Y el centro ocupacional y la verbalía ha querido que, dárselo a Eurodego, que desde octubre del 2006, tiene en su plantilla una persona con discapacidad integrada a la sociedad. Seguidamente se proyectó un montaje fotográfico realizado y narrado por María José Maeso sobre los objetivos que mueven a las asociaciones que conforman el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y las actividades que desarrollan. La celebración del evento, organizado con carácter benéfico para las monjas de clausura de Manzanares y al que acudió numeroso público, coincidió con la conmemoración del Día Internacional contra el SIDA, motivo por el que la compañía independiente de Basida representó la obra de teatro Nosotros, Ellas y el Duende, de Carlos Chopis. Su argumento gira en torno a un conflicto familiar tratado por el autor con ingenio, maestría, profundidad y, sobre todo, con una buena dosis de buen humor y con infinita gracia.